Han surgido nuevos conceptos, nuevas palabras en el diccionario del mundo de los cosméticos y a veces nos quedamos como un poquito sin saber para qué es cada cosa. Entonces quisiera que nos quitaras un poquito la duda de estos términos y para qué sirven estos productos. Por ejemplo, el primer es un paso básico del maquillaje que ya últimamente se está ocupando. Normalmente antes ocupamos el maquillaje y nada más y no protegíamos nuestra piel o nuestra piel no estaba preparada. Entonces como su nombre lo dice, es un primer que prepara la piel, va a borrar cualquier imperfección que podamos tener, cualquier línea, cualquier arruga. Pero otra palabra que luego no entendemos, ¿qué es una BB Cream? ¿Qué es eso? O sea, yo me imagino bebés, no sé, la verdad no sé qué es eso. Ok, por ejemplo, de nuestra marca se ocupa BB Cream porque es una beauty band que lo que nos va a dar es obviamente belleza. Lo que hacen estas BB Cream son cremas con multibeneficios. Uno de sus beneficios obviamente es el color que nos aporta nuestra piel, la nutrición, la protección, nos prepara nuestra piel y también contra los daños solares. Sí, depende de la BB Cream, de qué línea de maquillaje sea, son los beneficios que te dan. Para hacer más gruesos los labios, para ponerle más volumen a los labios, ya hemos visto que la gente que se pone colágeno, esas inyecciones de colágeno, luego son unos resultados espantosos. Todas soñamos con los labios de Angelina Jolie, pero la verdad es que tener un resultado como ese es muy difícil. Entonces hay productos que te lo hacen temporalmente y yo sé que la marca de ustedes tienen uno. Platícame un poquito. Nuestra marca fueron los creadores de los plumpers, entonces por ejemplo lo que queremos hacer es con una esponja marina que tiene de ingrediente ahí, es como si fuera una inyección a nuestros labios y es lo que nos va a dar ese volumen que queremos hacer. Esa parte sexy y gruesa que queremos tener en los labios. Depende del ingrediente, nos da un 40% de más volumen en los labios. Hay otro término que a mí me pone muy nerviosa, porque según yo sí lo sé usar y según mucha gente lo uso muy mal, y son los iluminadores. Porque yo veo esas pieles de J.Lo y de Kim Kardashian y me fascina como los pómulos les quedan aquí y a mí nomás no me queda. ¿A dónde se ponen? ¿Cómo se ponen? ¿Deben de ser en crema? ¿Deben de ser en polvo? Cuéntame, ¿cómo deben de ser estos iluminadores? Bueno, es como una técnica de maquillaje. Tú necesitas dos productos, tanto el bronzer como un iluminador. Entonces lo que vas a hacer primero es crear tu bronceado. Algo muy práctico o como el tip que nosotros ocupamos en nuestra marca, que es como muy romántico, es como crear unas alas de mariposa en nuestro rostro. Entonces tú creas unas alas de mariposa, le das profundidad y le das un aspecto bronceado. Y después el siguiente paso es colocar el iluminador en esta parte, entonces así se crea ese efecto.